de la mañana. Mire, de regreso en Noti trece de la mañana, como cada martes, está con nosotros Vero Rodríguez, nuestra psicóloga y terapeuta de cabecera. Vero, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bienvenido, muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, Vero, pues, este martes para platicar acerca de un tema que, pues, a todo mundo nos aqueja o nos ha quejado en algún momento, el tema de la ansiedad. Es un concepto que se habla mucho, pero finalmente, ¿Cómo podemos detectarla cuando nos sentimos cómodo? Definitivamente, en la parte física, sientes que te falta el aire en el pecho, te pueden sudar las manos, escuchas y ves las cosas como muy a lo lejos, y la ansiedad es este exceso de pensamientos y miedos que no sientes poder controlar, y es demasiado lo que está en tu cabeza al mismo tiempo, y de verdad que es un tema que, al menos post-COVID, todos, en algún momento, hemos sentido o experimentado. Post-COVID, o sea, se fue, se recrució más de la pandemia. Sí. Pero, ¿regularmente se asocia, entonces, la ansiedad con temas negativos, con algún, algo malo que esté sucediendo o vaya a suceder? Sí, de hecho, tiene que ver con esas dos características, Andy, el miedo y lo que no conoces, es decir, el futuro. La ansiedad es este paquete en el cerebro de pensamientos que están creando constantemente cosas que no existen, pueden ser reales, pueden existir en un futuro, sin embargo, son tus pensamientos los que están, pues, creando esto de constante miedo de lo que puede pasar, o los distintos escenarios respecto a un tema. Por eso decía que post-COVID, porque durante el COVID, todos, en algún sentido, tocamos o tocaron el miedo a la pérdida, el miedo a perder el trabajo, a perder el dinero, a perder los ahorros, a perder a los hijos, a perder a los papás, a perder a los abuelos, a perder la relación de pareja, a perder, y este miedo a perder traía muchísimos pensamientos que te atacaban en esta ansiedad, que es ver las posibilidades de lo que no es real. ¿Hay alguna semejanza? Porque de repente a mí me ha tocado de manera particular escuchar, es que me va a dar un infarto, pero en realidad no es un infarto, es una crisis de ansiedad. ¿Cómo podemos detectar una con alguna característica especial una u otra? Lo muy importante del infarto es que el corazón no duele, ¿no? Si puedes sentir en los hombres un hormigueo en el brazo izquierdo o en las mujeres en el abdomen, es diferente. Y la ansiedad sí, la ansiedad se siente en el pecho, sobre todo en la parte de la respiración, como lo decía al inicio. Entonces, físicamente es muy diferente porque en un infarto te puede llegar súbito e instantáneo. La ansiedad siempre tiene que ver con estar rumbeando con este constante pensamiento y generalmente la ansiedad está generada, vaya la redundancia, por cosas negativas, por algo que a ti te aterra, que a ti te da miedo, que te sorprende, que te llega de sorpresa de lo que no ha pasado, de lo que no es real. Aquí lo importante es que resaltemos y subrayamos que son los pensamientos. Es decir, si nosotros nos enfocamos en la respiración, la amígdala, que es una parte muy chiquitita del cerebro, se desconecta. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la respiración, dejas, empieza a disminuir la ansiedad, como que cortas, no como, cortas este constante flujo de pensamientos negativos y entonces cuando tú logras respirar profundo, la amígdala frena y dejas de generar este tipo de síntomas, la sudoración, la respiración, que dices, me siento que me falta el aire, es ansiedad. Hay que tener mucho autoanálisis, autocrítica, para darnos cuenta que finalmente, pues, la ansiedad son provocadas por, además de pensamientos negativos, pensamientos y cosas que no han sucedido y que quizá no sucedan. Es decir, nuestra mente nos juega de forma adversa, nos mete autogol. Totalmente, esta parte del autosabotaje, que en algún momento hablaremos literalmente del autosabotaje, tiene que ver con la ansiedad, porque como bien lo dices, Iván, son cosas que no existen, sino que están en tu mente y en este momento que suena comercial, les invito de verdad a que se regalen una tarde o una mañana de cine, ahorita está la película de Intensamente. Si le recomiendas. La súper mega recomiendo, porque ahí. Si viste la primera, entonces. Sí, claro, soy fan, me hacen los diálogos, tengo alegría en mi camioneta, o sea, toda, sí, soy súper fan y te la súper recomiendo, porque ahí sale súper claro de manera, yo creo que es una película para niños, que está disfrazada, pero realmente es para adultos, porque somos nosotros los que necesitamos tomar conciencia y como tú bien lo dices, estar muy al pendiente de que son nuestros pensamientos, el que tú te enfoques en una cosa y hagas diez, veinte o treinta distintos panoramas de lo que no es, de lo que no existe, de lo que no es real, puede ser, sin embargo, si tú no frenas ese puede ser, te lleva a tener crisis de ansiedad muy, muy dolorosas, porque de verdad se sale de tu paz, de tu tranquilidad. Oye, Vero, ¿se puede ligar el ser o estar en una situación negativa o hacer comentarios negativos hacia alguien y que esto nos lleve como en un círculo o como en una bola de nieve a caer en una, en ansiedad o no tiene nada que ver? Cuando estás hablando del otro, no, la ansiedad tiene que ver con algo personal, algo que tú no quieres que suceda o tienes miedo que suceda, esas son las dos vertientes por las que nos puede dar ansiedades, esto no, no quiero que suceda o esto está sucediendo y puede empeorar y en ese puede empeorar es donde se suelta el hilo de media, te vas, te vas, te vas. Oye, Vero, ¿qué pasa con los famosos mantras o estas oraciones que nos decimos a nosotros mismos? ¿Sí resulta, sí ayuda en este caso para combatir la ansiedad? Sí ayuda, o sea, si nos quedamos con la parte científica, biológica, neurociencias, es importante que reconozcamos que el 90% de lo que pensamos todos los días es lo mismo que el día anterior, eso es terrible, sin embargo es una realidad porque estamos repitiendo, entonces cuando la ansiedad está recurrente tiene que ver por estos pensamientos negativos y que el mantra te ayuda a concentrarte en una palabra que te saca de esa ansiedad, igual que la respiración, si dices siento paz, soy tranquilidad, soy, o simplemente palabras como om, que en otras culturas se utiliza mucho, tu concentración está centrada en esta palabra, no en la ansiedad, no en el pensamiento negativo, tóxico, bueno, como ahora ya le llaman tóxico a todo, ¿no? Sin embargo la verdadera toxicidad es el cortisol o los neurotransmisores que se generan cuando estamos de manera negativa en pensamientos, en emociones, en reflexiones que van perturbando nuestra paz, ¿no? Entonces un mantra podría ser una forma de salir de la ansiedad siempre y cuando ejercites la respiración. Otras cosas que nos ayudan con la ansiedad puede ser hacer ejercicio, salir a la naturaleza, todos estos ejercicios hoy en día de estar en el presente de mindfulness ayuda muchísimo. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está atravesando por una crisis de ansiedad y a lo mejor no se da cuenta o no tiene idea que puede hacer, pero nosotros de afuera sí lo vemos y decimos, ok, algo está sucediendo. Ajá. Sí, es ansiedad, traes ansiedad, lo primero que hay que hacer para no irrumpir su libertad y también su destino, su experiencia, es ¿puedo hacer algo por ti? O sea, si la persona. Preguntar tal cual. Sí, por supuesto. Si no quiere, pues evidentemente. No, claro, porque en esta parte también puede generar violencia, ¿no? Es como de si estoy en este pensamiento catastrófico y tú irrumpes mi catástrofe, pues lo que voy a hacer es responder o reaccionar, sobreaccionar. Entonces cuando estás ansioso vas en el carro pensamiento ¡Ay! ¿No? Y pitas y te asustas o le recuerdas a la mamá al de al lado y entonces estas expresiones excesivas vienen de esta falta de concentración en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es ¿puedo hacer algo por ti? Sí, siento que me falta la respiración o traigo muchos pensamientos, estoy pensando en muchas cosas, no sé, me siento como raro, ¿no? Generalmente son como las palabras extraño, feo, todas estas cosas negativas y no dicen estoy ansioso. Lo primero que puedes hacer es decirle esa ansiedad y lo que más te va a ayudar es respirar, ¿no? Porque a mí me pasa mucho en la consulta que les digo respira y la primera respuesta es de estoy respirando, sí, ya sé que estás respirando porque si no me muero, exactamente, sé que estás respirando porque si no te mueres, sin embargo no sabemos respirar. Cuando la respiración es profunda, el cerebro inmediatamente se concentra en la respiración porque está científicamente comprobado que no podemos hacer dos cosas a la vez. Si tú te enfocas en la respiración. Bueno, las mujeres sí. No, podemos hacer muchas cosas, sí, podemos hacer muchas cosas en muy poca, en mucha velocidad, en muy poco tiempo. El cerebro está concentrado en una sola. Ok. No importa si eres mujer o hombre. Esa es la parte que nosotros sabemos fingir muy bien. Ustedes creen que estamos concentrados en muchas cosas, sin embargo, el cerebro está concentrado en una sola. Entonces, si nosotros nos concentramos en un mantra, en la respiración, estamos haciendo ejercicio, no hay forma de que el cerebro esté generando catástrofe dentro. Si estamos concentrados en cualquier otra cosa que no sea construir pensamientos, esto es fundamental, construir pensamientos de miedo de manera excesiva. Tenemos un minuto, Vero, en pocos segundos, ¿cuáles son las recomendaciones, haciendo un resumen, una síntesis, si es que detectamos que tenemos síntomas o signos de ansiedad? Una de las cosas más importantes es pide ayuda entre ustedes, ¿no? Me siento raro, estoy ansioso, haz ejercicio, sal a la naturaleza, puedes incluso hacer ejercicios de respiración o grita. Si estás en el carro, agarra el volante y grita, métete al baño y grita. Cantar gritando puede ser. Cantar gritando puede ser un extraordinario, brincar, es extraordinario caminar en la naturaleza, hay mucho que hacer. Vero, muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana, por supuesto, tu línea telefónica en pantalla, escríbanle, no se van a arrepentir, de eso estoy completamente segura. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, el próximo martes, Verónica Rodríguez, nuestra psicoterapeuta de cabecera. Hacemos la pausa y estamos de regreso en el Noti 13.